¡Ey! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta impresionante y maravillosa serie. Hoy voy a hacer un capítulo de 10 minutos porque si son muy largas... No, no, mentiras. Voy a hacer un capítulo normal. Lo siento mucho, fans de los... ¡Hostia! ¡Oh, un disco! ¡Una proteína! ¡Vamos allá! ¡Hurra! Siempre he querido una proteína. Nada como comprarte una... Nada como encontrarte una proteína en el suelo y darse a tus Pokémon. Hay para que se mueran un poco, ¿no? ¡Un llama apareció! ¡Wow! ¡Míralo! ¡Míralo qué bonito! Vamos a soltarle ahí un rayo... ¡Láser! ¡Piu, piu! Un rayo-láser ¡Piu, piu! Y a ver si encuentro una nueva ruta para capturar un nuevo sacrificio... Quiero decir Pokémon. Claramente tengo el mejor equipo de la jodida historia. A ver si Tyron sube nivel y evoluciona un poco porque... Porque la evolución mola, tío. Como cuando Eric evolucionó y aprendió a editar vídeos. Ahora Eric nunca más mete... ¡Pista! No todo es lo que parece. ¡Oh! ¿A qué se refiere usted? No todo es lo que parece. Mira, no tengo ni idea que está hablando. Espero que no me está hablando este puzzle de mierda. O sea, igual la mierda más compleja aquí del mundo, ¿no? Chicos, ¿nunca te han dicho que respetes a tus mayores? Típico señor dando por culo con que respetes a los mayores. Realmente respetar a los mayores mola, pero... Pero... ¿Pero qué cojones? ¿Por qué? Porque es como una frase tan genérica eso de respeta a tus mayores. Si nunca has escuchado un respeta a tus mayores, no estás vivo realmente. Es un ser imaginario. Tío, ¿es tipo tierra? ¿De verdad es tipo tierra? Joder, qué... ¡Ah! Qué imbécil, se ha paralizado. Qué tonto, tío. Ay, se puede ser más tonto. No le has quitado una mierda. A mi pito... No le has quitado una mierda a mi pito. Y... Y encima... Encima te has comido la parálisis. ¡Imbécil! Qué tonto, tío. Qué tonto. Espero que no tenga un ataque tipo tierra o algo así. Como que no me ha quitado una mierda de mierda. Le saco... Le saco... Un nivel. Le saco un nivel, pero no me ha quitado una mierda. Creo que tenemos... Estamos ante una basura de Pokémon, compañero. Ya, está paralizado. Pobre hombre, tío. Luego quiere que le respeten. No se puede... No puede respetar a alguien con un Pokémon así. O sí, igual es un filósofo ahí de puta madre. Y dirige la alianza de planetas libres. Pero no. ¡Híper rayo! Bonito hiper rayo. ¡Rum! Pues muy bonito. ¡Rapidez otra vez! Nada de como soltar rapidez otra vez. La rapidez otra vez mola. ¡Rapidez otra vez! ¿Qué hora es? ¡Ah, joder! Solo llevo dos minutos, tío. Pensaba que había relleno a más. ¡Rapidez! ¿Tiene gracia? Creo que a mí me pasa lo contrario que a Eric. Yo creo que si son muy cortas, Kansan. ¿Qué os parece a vosotros? Si son muy cortas, Kansan. Y no estoy hablando de los Animus. Estoy hablando de... ¡Oh, Dios mío! ¡Tallón está evolucionando! No voy a ir a buscar su evolución porque no sé cuál es. En primer lugar. ¿Qué es eso, tío? Parece a la mano de mi YouTube. ¿Por qué hay epilepsia en mi pantalla? ¡Mena mierda! Parece peor que antes aún. Un Jumproof. Pues muy bonito Jumproof, pero... ¿Tendré un GIF de Jumproof? Seguramente no. Sé que tengo una imagen porque lo tuve una vez en el equipo. Seguramente en esta misma serie. Pero bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Jum. Efectivamente, tengo una imagen. Pero no tengo un bello GIF. Y sin un bello GIF... Esto no es un directo del... No es un directo, es un vídeo. Es un normal. Un vídeo del Fuzzle. El Fuzzle controla. A ver, Jumproof. Jumproof, Jumproof. Pues no hay Jumproof, compañeros. Efectivamente, no hay Jumproof. Bueno, claro que lo hay, pero está muy lejos. Aquí está. J. Jumproof. Jumproof, mira qué rápido lo he encontrado. Jumproof. Y me lo quedo. Esta mierda, tío. Es un Pokémon muy extraño encima de Jumproof. No sé que me diga más mínima idea de qué cojones es. Pero bueno, vamos a poner a Jumproof ahí. Que iba a su vida y todo eso. Jumproof. Jumproof, no. Jumproof. ¿Cómo rellenar equivocándote con las letras? Un vídeo tutorial. Mira, tío. Es la mierda más bonita del mundo. Mira, tío. Puede esconder en su totalidad al viejo. Ya no existe el viejo. Espera. Tengo que haber alguna forma en la que no se vea el viejo en ningún momento. ¡Toma si hay forma! Se ha visto el viejo ahí. Efectivamente. Ahora ya no se ve ningún viejo. ¡Wow, tío! Está al revés. Esto sí que es el futuro, joder. Lo voy a dejar al revés porque soy todo un malote. Y sigamos. Tampoco me voy a alargar mucho aquí poniendo el... Poniendo las imágenes porque... Dios, acabo de hacer la frase más crossover de la puta historia, tío. No me voy a alargar. Si son muy largas, cansan. Aquí poniendo las imágenes. Pero dale imágenes. Son como las dos mejores frases de la existencia. Y las he juntado a las dos en la misma frase. ¿Soy o no soy un puto genio? ¿Estáis o no estáis aquí por los increíbles valores de la hostia que transmite el Fuzzle? ¿Soy o no soy un modelo de vida a seguir? No hacer nada y hacer directos en YouTube. Eso es un modelo de vida a seguir. Y no buscar un trabajo o algo así. Cueva de origen. No he estado aquí aún. Hola, buen karateka. Este tío habla inglés. The penetrating... The penetrating... Cold... Around... These parts... Is an impediment... To training. But with focus... We can overcome... Es que imbécil, tío. With this focus band... Buckle... ¿Qué es buckle, tío? ¿Buckle down? No hay puta idea que se... ¿Qué es buckle? Si alguien sabe que es bucle... Me lo pongo en los comentarios, que yo no lo sé. Down... Withstand the cold... Obtuviste cinta focus... Axel guardó la cinta focus... Everything starts with focus... Maravilloso... No voy a bajar ahí... Ahora hay señores aquí... Buenas tardes... ¿Qué quieres, crío? Bueno, menos que ahora me han llamado crío y no mocoso... Es un avance... Hostia puta, hay un cofre ahí... ¡Oh, no! ¡Ya me acuerdo de esta cueva! No, 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 no... Voy a pasar nueve años y medio aquí... ¡Eh! Este es el primer Pokémon de ruta y es un jodido Onix al 38... Bien, bien, bien... Así se hace... Podría haber sido un Steelix, pero me gusta... Onix controla, tío... Temblores es el puto amo... Así que vamos con un rapidez... Bien rápido... ¡Oh! Sí, olvidaba que es tipo rota... ¡Fortaleo no! ¡Fortaleo no! ¡No, no, no, no! ¡Cálmate, amigo! Vamos a sacar a Taeyong... Taeyong sabe lo que hace... Taeyong es como el puto amo... Vamos, Taeyong... Tú sí que sabes lo que hacer, tío... Taeyong controla... ¿No ves a Taeyong? No tiene cara de que controla... Mira, tío, parece un espantapájaros o algo así... ¿Tengo drenadoras con este señor? Sí, tengo drenador... Vamos a dormirle primero... ¿Cómo dormir a tu serpiente de rocas? Videotutorial... Me pregunto cómo sería Onix... Viéndolo desde... Un punto de vista biológico... ¿Cómo funciona esa mierda? ¿Por qué un dinosaurio rocoso podría moverse por ahí? Por la vida... Bien, Taeyong... Ahí acertando los somníferos... Uff... Está dando un poco dolor de cabeza, ¿no? Igual si es verdad los 10 minutos... Que si es muy larga descansa, eh, amigos... Hostia, por cierto... Ahora que me doy cuenta... Antes cuando dije... Eh... Si son muy cortas, cansan... Y no me estoy refiriendo a los Animus... Parece que daba por entendido que me refería a las pollas... Tío, me estaba refiriendo a los directos, ¿vale? A los... A los vídeos... No, no a los pitos... Es que ahora... Ahora lo pienso, ¿no? Y dije como... Yo pienso lo contrario que Eric... Si son muy cortas, cansan... Y no estoy hablando de los... Los Animus... Entonces como que parece... Parece que daba a entender que estaba hablando de... De... De Penis... Pero no estoy hablando de Penis... ¿Vale? ¿Comprendéis? Estaba hablando de algo totalmente diferente a los Penis... Joder, tío... Ya me van a crucificar por esta mierda... Vamos con un drenador así... Duramente... Creo que voy a soplar una vez cada capítulo... Y así se convertirá esto en el... Cajón de los... Soplidos... Típico cajón de los soplidos... Vamos a intentar capturar a este señor con Pokeballs normales, tío... Es una táctica infalible... No puede fallar... Mierda, ha fallado... Ah, pero sigue dormido... Que imbécil... Mierda, me recupero un poco de vida... Bueno, más bien se la recupera Taeyong... Yo estoy totalmente... Ausente en este combate... Literalmente, yo estoy atrás tirando Pokeballs... Mientras Taeyong se pelea con un Onix... Tío, no se captura el Onix... Bueno, bueno, bueno... Mierda, tenéis un poco hasta los huevos los Onix... Si os morís todos de una vez... Y me dejáis a mí tranquilo... Con mis Pokeballs... Y mis... Mis señores chungos que parecen espantapájaros... Por detrás y por delante parecen bolas de mierda... Bueno, ha dado una... Eso es un avance... Venga, solo tiene que haber dos más... Oh, no... Se ha despertado y quita muchísimo... Mierda de oso... ¿Y si le paralizo, tío? Creo que es una buena estrategia sobre paralizarle... Vamos allá... Ah, no tengo nada para paralizar... No es por algodón, pero no sé qué hacer... Así que voy a hacer... Paralizar... ¡No tengo nada para paralizar! Paralizador, primer ataque... No tengo nada para paralizar... ¿Dónde estarán las cosas para paralizar? ¿Dónde están las cosas para paralizar cuando las necesitas? Y ahí estaban... Ocultas todo este tiempo en el primer hueco de ataques... ¡Ultra Ball! ¿Cómo cambiar de una Pokémon a una Ultra Ball videotutorial? Y ya... ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No jodas! ¡Se va a morir el Onix! ¡No, se va a morir! ¡Como mis Pokémon! La clave es contar la muerte de los Pokémon rivales para revivir a mis Pokémon, t... Sería muy bueno eso... ¡Uno! ¡DOS! ¡Ah, no! ¡No, no, no! Se va a morir... ¡Se va a morir! ¡Ay, que se nos muere! ¡Se nos muere el niño! Creo que Slardy está haciendo un directo del Fornite... No sé si irá a verlo... Me da un poco de miedo, la verdad... Porque Slardy y Fornite... Y creo que está Didac también... La clave es que este aforo, tío... ¡Eh! ¡Vaya, venga, ya! Lo hemos perdido... Lo hemos perdido, tío... Fin de la historia... Venga, déjalo un PS... ¡Tayón, tío! ¡Tayón! Me cagan todos tus muertos un poco... Compañero... Tío, quería ese Onix... Un Onix me habría venido muy bien... Podría haber usado para tirar rocas a los tejados de las casas de la gente... Bueno, vamos a meternos por este lugar oscuro, profundo... Este lugar profundo y oscuro... ¿Por qué cojones llevo un Pokémon de... De tipo eléctrico al principio en la cueva... Cuando debería llevar al bueno de Manolo... Y darle a Manolo... Vamos a darle a Manolo el huevo suerte, tío... Porque Manolo necesita el huevo suerte... Manolo necesita un par de huevos, la verdad... Proteína, Cinta Focus, huevo suerte... Y vamos a darle a Proteína... ¡Ah! ¡Tenemos una Cinta Focus! ¡Hostia, vale! Eh... Pues la voy a dar a... Depresión... Taeyong, no sé quién darse... Eh... Esta... A Cinta Focus... Me gusta... Salva ocasionalmente... Vamos a dársela... A... A Depresión... Depresión controlada, tío... Depresión es el mejor Pokémon... Y estoy seguro que tengo más ataques interesantes... Como Proteína... ¿Que sube qué? ¿Sube ataque? Vale, me gusta... Se lo voy a dar a... Eh... Eh... Manolo... Porque es Manolo... Es bastante físico... ¿Más PS? Sube el PS... ¿Quién tiene más PS en mi equipo? Tiene gracia que sea el Pichu de mierda que más PS tengo... Ahí está... Pichu tiene más PS... Especial X... Ether... No hay nada bueno que algo por aquí... De repente... Gran Perla... Más Repel... Poción... Ya no hay pociones en este juego, tío... Hay como... Muy pocas pociones... Oh dios mío... Hay un cofre ahí... Y yo diciendo... Ya vendré aquí luego... Hay un jodido cofre... Y un Zubat... Voy a matar a ese Zubat... Con un... Su visión... Es mi destino... Es mi destino... Mi... Mierda... No le he quitado nada... Creo que un Surf... Sería más útil aquí... Teniendo en cuenta que me he hecho daño a mí mismo... Y literalmente me he hecho más daño yo... Del que le he quitado a él... Pues... Pues sí... Es un combate igualado... Yo estoy peleando con una rana muscular del siglo XIX... Y el rival es un Zubat... Un chungo de la... La cueva número 5... Eh... Tranquilo viejo... Eh... Surf... Vamos con... Creo que tengo que hacer Surf a todo lo que se mueva en esta cueva... Tengo que te sale un meta porque no puedes atacarlo... Porque no se mueve... Ah... La vida... Que habrá dentro de este pello... Que cojones... El bugador coge... Ya ha roto el cojo... Wow... Un caramelo raro... Ahora puedo subir de nivel... A Taeyong... O a Pito... ¿Quién no quiere un Pito de nivel 25? Realmente ya no me acuerdo a que nivel está Pito... Pero seguro que está a un nivel muy alto... Pito siempre... Siempre está a niveles altos... ¿Por qué cojones salen focas en cuevas, tío? ¿En qué aguas? ¿En qué aguas de esta cueva vivo esta foca en guerra? ¿Por qué está viva aquí dentro? ¿Cómo funcionan las cosas? Vale, como muchas salidas por aquí... Hay que encontrar... Oh, Dios mío... Un Graveler... Me gusta la idea... Si fuera un Golem igual lo capturaba y decía... Aquí no ha pasado nada, chicos... Eso también me recuerda que no ha salido un jodido Pokémon Perro en toda la serie... He hecho de menos a los Pokémon Perros... Ya no sé cuantos capítulos llevo, pero llevo como 4 medallas... Si esto fuera una serie de HeartGold ya me lo habría pasado... Las series de HeartGold se acaban rápido... Por eso la serie... Nunca me canso de hacer HeartGold... Porque ya sabes lo que dicen, ¿no? Si son muy largas... Maravilloso... Cueva de orilla... Vale, es la misma cueva... Pero esta es marroncita... Maravilloso... Increíble... 10 de 10... ¿Qué cojones? Esto está lleno de agujeros chungos... Del espacio... Nah, estos no son agujeros chungos del espacio... Son agujeros chungos normales... Agujeros argumentales... ¡Wow! Una gran perla que puedo vender en cualquier tienda... Y que ha estado en el suelo todo el tiempo... Pero nadie la ha recogido... Porque los habitantes de esta región son autistas... Y nadie pasa por esta cueva... Por la que es literalmente obligatorio pasar para llegar a otra parte... La verdad es que no es necesario... O sea, que haya que pasar por... Cuevas para llegar a sitios... Quiero decir... ¿Qué de las abuelitas en el mundo Pokémon? Se quedan... Se quedan toda su vida... En un pueblo de mierda... No pueden moverse entre ciudad y ciudad... Porque... No hay carreteras... Ni siquiera... Ahí literalmente sólo... Sólo hay... No hay nada... No hay ni caminos... Y los caminos que hay están llenos de hierro... ¡Hasta la puta mierda! De todas las regiones de Pokémon... Están... Están mal, tío... Están... Quitando un poco... La sexta... La sexta... Bueno, a ver... Tendo en cuenta que la séptima es una... Como... Son jodias islas y todo eso... Pero... Pero la sexta es como... Parece más una ciudad... Pero el resto... No... El resto tienes que pasar por... Por la hostia de sitios... Que no... No sería normal pasar en la vida real... La vida real... Joder... Mira que me invento palabras raras... La verdad... Últimamente, tío... Estoy ahí por inventarme palabras... Debería haberle hecho su misión... Que... Seguramente le quite muchísimo... Pero bueno... No me la voy a jugar tanto... Voy a seguir ahí a surfs... Profundos... Porque tampoco quiero alargar mucho este combate... Que me canso... Y con el del vídeo lo mismo... Lo... 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 Oh... Mira otra salida... A dónde llega esta salida... No lo sé... Pero... ¡Oh! ¡A ningún sitio! ¿Qué cojones, tío? Esta cueva es muy rara ¿Cómo funcionan las cosas? Por mucha atención que preste, no entiendo esta cueva Ah, 16 minutos, solo 4 minutos más ¿Por qué los Pokémon de esta parte de la cueva salen a menos nivel? Es porque la cueva es negra, ¿verdad? Es por eso Seguro que es por eso Oh, no, tengo que ir de este Magnemite Que igual me hace por 4 con sus teques eléctricos ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué me salen Pokémon de nivel 15? Ah, no, 14 aún Pensé que 15 era lo menos que había en esta cueva Pero no, hay Pokémon de nivel 14 Falta que no salga un Pokémon Salga un Pokémon de niveles negativos Acabo de hacer hipnosis a un Pokémon de nivel 14 Absolutamente maravilloso Bueno, mal que he hecho látigo y no he perdido 2 PS, tío Porque si hubiera perdido 2 PS había sido muy deprimente Me voy a sentar bien que me vea Al final Me vea cara aquí duramente paralítico Si sigo sentándome así de uno de los directos Vídeos No sé dónde cojones estoy No tengo la más minimalidad donde estoy Oh dios, un Zubat apareció Un Zubat salvaje Por ahora voy a huir de todo el mundo porque ¿Qué? ¡Es la misma mierda! Todos los pasajes de la cueva llevan a la misma habitación chunga Con haber pasado por el primer pasaje de la cueva habrías llegado a todos Yo te ando vueltas como un imbécil Entonces, si vas por aquí, por este bello lugar ¿Dónde llegas tú? Llegas aquí, este lugar, sí Este del lugar de arriba Y por aquí está Me he perdido Hay que tirar un mapa a esta cueva Oh no, oh no, tú no No, 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 amigo No, 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 no No, 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 venga, fuera, amigo Fuera Madre de dos señores que dejan granadas en las cuevas Entonces, ¿pero dónde estas es? Porque esta cueva no tiene pinta de tener una salida clara, la verdad Pobre polla, salgo yo de aquí Vamos, Manolo O sea, es que a Manolo lo voy a usar para enfrentarme a este hombre piedra Porque los hombres piedras molen muy fácil Realmente cualquier Pokémon de esta zona debería morir muy fácil porque Están como a nivel 15 Creo que voy a usar la flauta negra Para que todo el mundo tenga miedo de mi descomuna al flauta Flauta negra Precioso Y ahora, ahora solo tengo que preguntarme Cómo pollas voy a salir de esta joya cueva ¿Hay alguna forma de salir de esta cueva? ¿Existe una forma de salir de esta cueva? ¿Alguien ha estudiado una forma de salir de esta cueva? Porque parece que no, tío, esta mierda es... Recuerdo que había un cartel que decía No todo es lo que parece Pero no sé qué significa eso Esta mierda es muy compleja Es un grave el ver aquí Que no se nota que estoy rellenando y sé perfectamente, no sé perfectamente por dónde es Pero bueno, ya lo averiguaré otro día y eso Y si no siempre puedo ir al Fuzzle del pasado y ver los directos del Fuzzle del pasado En los que el Fuzzle del pasado llega al lugar en el que el Fuzzle del pasado se convirtiera en el campeón del mundo de Pokémon no competitivo Me pregunto si habrá torneos de Pokémon no competitivo Pues mira, no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer aquí Sinceramente Ah, se me ha bloqueado, se me ha taponado un oído La verdad es que suena mejor bloqueado Pero es un jodido oído Los oídos... Se bloquean los oídos Pues... ¿Sabéis lo que se bloquea? Este vídeo Porque... Porque ya hemos... Veinte minutos Y si son muy largas cansan Así que espero que os haya gustado Esta maravillosa Obra audiovisual Y... Voy a guardar la partida Guardar Y... Y voy a sal... Oh, espera, no hay participantes Pues nada, que espero que os haya gustado esta maravillosa aventura por el mundo de las frutas mágicas de... De mis huevos morenos Típico que mis huevos morenos son frutas... Mágicas Y... Y eso, que nos vemos mañana a las 10 Rayo Láser... Piu... Piu... Hasta luego